Este, no lo iba a tocar porque no estaba pensado tocarlo, pero Emma me manda un mensaje, me dice te estoy esperando y me dice acordate que mi tema es entero a pedazos. ¡Gracias! Ay, te superaste y lo viví, que nace todo entero y algo se pierde por el modo de hacerlo, salgo de este pozo y arranco todo de cero y ahora se inclina la balanza. Y ahora pido yo, pido que se abra todo porque acabo y de nuevo entero a pedazos pero voy, 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 voy. Hoy aunque me quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza. En el corazón y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció, todo estalla alguna vez, parense todos de pie, oh, les subí el volumen. Esto no me canso de contarlo, lo tocamos muy poco este tema, pero un día había nacido la hija de Gustavo Bilbao, el sonidista de Catupecu, que después fue el primer tecladista. En realidad el primer tecladista fue Gaby, que había hecho todos los teclados de Cuentos Decapitados y alguien lo tenía que tocar. Y el sonidista empezó a tocarlo después. Y había tenido en el 98, en el 99, una hija, su primera hija. Y lo vi, flasheé, viste, yo no quería ser padre y fui padre a los 44 años, viste, imagínate. Pero dije, qué groso, ¿no? Y escribí esto. Fui semilla alguna vez, enterrada viva, y puedo ser la pura sabia, y florecer lo vi ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todos de pie, oh, oh, le subí el volumen cero. Calma, no te vayas, que... Calma de la vida, quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuento... Calma de la vida, ya quiero brindar, solo soporto hasta que... Atró y despegó, vi ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todos de pie, oh, oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre y si voy. ¡Sacúdete! Y me sacudiste, Rosario, Magna Mara. ¡Qué linda noche!